Porque a pesar de que, y acá voy a decirlo con mucha ironía, todos los antivacunas, que al menos yo conozco, ya están vacunados. Y le queda la frase, la verdad me está desilusionando el gobierno, primero que se la pusieron, después dijeron, me está desilusionando el gobierno de Fernández. Me parece que hay un reacomodamiento en el mundo del rol del Estado, al menos en estas funciones como son salud y educación. Educación, yo lo he charlado tantas veces con ustedes, decirles que toda la gente que le molesta el peronismo, o sea que le molesta que el Estado esté tan presente, son los que mandan sus hijos a la universidad pública. Sí, sí, sí. Y van enseguida a decir, poneme la vacuna, ¿no? Sí. ¿Y por qué no me pusiste la tal? Pero hay otro tema, yo la verdad que le había pedido al operador, le pasé un videíto, porque viene a cuento, porque hay como... Yo es como que me resigné, como que me... Si yo soy una mariposa y le digo a una mosca, que es más lindo estar dando vuelta entre las flores, cuando la mosca toda la vida estuvo en la caca, habla el Pepe, ¿va a ir a la caca? Sí, 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 sin lugar a dudas, sí. La mosca va a volver a la caca, no va a ir a la flor, ¿verdad? Sí. Porque es una cuestión como de que ya te hiciste al hábito de eso, y con esto no quiero decir que nadie es mosca, ni nadie es mariposa, ni nadie es flor, ni nadie es cacadío. Hay una... Le voy a dar la información, le voy a dar la información. A ver, ¿tiene el video por ahí el director, un pedacito, aunque sea? Sí, lo tiene, lo tiene. De lo que hablábamos hace dos meses atrás. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. No sé si le tengo el audio para los dos, porque por ahí no sale, a ver. Lo tiene. Debajo eso, debajo de 60, es mínima. ¿Está? O sea, estamos... Yo le diría 60 días, Pedro. Pongamos fecha. ¿Quiere que ponga fecha? Ponga fecha. Tire, tire, prediga, prediga cómo va a ser. Pregunta, te lo damos, ¿eh? Haga la predicción, haga la predicción, que en total está grabado esto. Vamos a tomar una fecha patria, ¿cuál le gusta, 25 de mayo o 9 de julio? Yo diría 9 de julio. Bueno, vamos a tomar ahí. Entre el 25 de mayo y 9 de julio, este país va a estar con otro aire, va a haber mucha gente vacunada, y la economía va a estar ya prácticamente, no le voy a decir que con sexta a fondo. Tercera tirando a cuarta, quinta, por ahí dando vuelta. Pero, escúcheme, pero mire que en Brasil... Bueno, ahí está, ahí está, perfecto. Entre el 25 y el 9, era. Ahí está. Ahora le voy a leer un diario perfil de... A ver si encuentro la fecha. Es Orlando Ferrere, el que escribe el día 2 de mayo. Que hace dos días atrás. Sí. 2 de mayo. Orlando Ferrere, que no se le puede... No se puede decir que es tinerista, peronista. Por el contrario, le diría eso. Perfil titula, la inversión bruta creció 49,1% en términos reales. Sí. ¿Lo escuchó? Sí, 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 lo escuché, lo escuché. Te voy a repetir, porque a lo mejor alguno estaba distraído. Sí. La inversión bruta creció 49,1% en términos reales. Inscrito por Orlando Ferrere, búsquelo por Google en perfil del día 2 de mayo, hace dos días atrás. Sí, sí, sí. Este incremento debe ser resaltado por las autoridades. Ese es lo que le dice. Debe ser resaltado. Le está diciendo que las autoridades están distraídas. Pues hace mucho tiempo que no se estaba, no se daba un incremento así del 49,1% en la inversión bruta interna fija entre marzo del 2020 y marzo del 2021. O sea, principio de la pandemia y hoy. Y este renglón también quiero leérselo. Primero, primero debemos aclarar que entendemos por inversión en este contexto. No se trata de la adquisición de acciones o bonos o efectuar un plazo fijo o una cantidad de dinero puesta en el Fondo Común de Inversiones. Todas ellas son inversiones financieras y no se cuentan en esta inversión física. Esta inversión bruta interna fija en la inversión en bienes, ya sea en equipos de producción o construcción efectuadas para un mes o periodo determinado del año en el país. ¿Se entiende hasta ahí? Se entiende, sí, sí, sí. Ahora me dice, sí, Antonio, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando yo leo esto, recuerdo lo que habíamos hablado con usted hace dos meses y pico atrás, diciendo esto se termina cortando y damos los motivos. Y ahora me pregunto, la gente que tiene guita, la que tiene mosca en serio y está dispuesta a enterrar hierro, no comprar levac, hacer bicicleta financiera, invierte 49% más en el último año. ¿Es porque su nariz dice que esto se termina o que esto se va para atrás? No, no, que se termina, que se termina, que se termina. Que se termina y lo va a agarrar exponencialmente, exponencialmente con capital. O sea, estoy preparando todos los fierros porque... Exactamente. ¿Esto de un momento a otro se termina? Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Sí, sí. La verdad que cuando leí esto me dije, no estábamos tan distraídos con Pedro Mario Rico cuando decíamos 9 de julio. 9 de julio, sí. Para marcar una fecha, para tener una fecha que no es 9 de julio, 9 de julio, para decir, bueno, ponemos acá un mojón y de ahí, más o menos de ahí nos movemos. Bueno, ojalá no nos hayamos equivocado, Pedro, porque más allá de que estoy convencido que los jóvenes hoy desean fervientemente infectarse, se lo voy a repetir. Los jóvenes desean, desean fervientemente infectarse. Sí. Sí. Y más allá de que vamos a ver más cantidad de muertes de lo que vimos en las últimas 24 horas, vamos a ver números un poco bastante más altos, yo diría hasta un 50% más alto, porque viene del arrastre de esa semana muy loca. Y más allá de todos los HDP que siguen todos los días en la televisión nacional desorientando a la gente, me parece que el virus está terminando una etapa, la vacunación está avanzando por lo menos ya en todos los sectores que podrían morir. Y el mundo empieza con pasaporte especial, con pasaporte turista, pasaporte con vacunas, de una forma u otra, el mundo va a empezar a mostrar una nueva cara, donde miraremos el virus por el espejo retrovisor, sabiendo que está, sabiendo que nos puede volver a alcanzar, pero que le sacamos dos pasos de ventaja.